Hace algunos días azotó nuestro país un fenómeno meteorológico del cual no se tenía registro en la historia de México, castigando de manera severa las costas de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz, ocasionando miles de damnificados, pérdidas materiales incuantificables y donde por desgracia muchas personas perdieron la vida. Hoy, nuevamente la historia nos ofrece una oportunidad para demostrar que los mexicanos nos sobreponemos a las adversidades. Ayudemos a nuestros hermanos que lo han perdido todo. El Club Chivas te invita a ser parte de esta cadena humanitaria, llevando ayuda a los centros de acopio de tu comunidad. En el partido Chivas contra Atlas, toda la taquilla que se genere por venta de boletos será donada a los damnificados. Hoy, todos somos un solo equipo, todos unidos con México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!